La secretaria de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre, informó que el crucero que era sospechoso del coronavirus COVID-19 llegó a Cozumel durante la mañana de este jueves. Mediante su cuenta de Twitter, la funcionaria detalló que la embarcación se encuentra en el muelle Punta Langosta de Cozumel. Sin embargo, ningún pasajero ha descendido y personal de Sanidad Internacional inicia protocolo de seguridad en el sitio. Se recibió la notificación de llegada de un crucero proveniente de Jamaica, el cual supuestamente tenía un pasajero a bordo con síntomas de enfermedad respiratoria aguda. Tenemos ya información sobre el paciente, afortunadamente no es un caso de coronavirus, no cumple la definición operativa, de tal manera que al día de hoy continuamos sin casos en Quintana Roo.